hola a todos y a todas bienvenidos a este vuestro canal estamos muy contentas y muy agradecidas de teneros aquí una vez más junto con las abuelas maldequianas como ya lo sabéis vamos a comenzar sincronizándonos con el tiempo natural según el sincronario maya cósmico de josé arguelles entonces la energía de hoy el día en que estamos grabando es gama 3 de la luna auto existente de la lechuza del anillo solar del mago entonado blanco el king de hoy es el king 260 que es el sol cósmico amarillo este es el último king de la matriz sagrada del sol king que os voy a mostrar esta es la matriz sagrada del sol king y estamos en el último king que es un portal de activación galáctica este king también es muy importante porque es el último de una onda encantada de un propósito de 13 días en el que hemos estado trabajando sobre el propósito de atreverse a ser bello y hoy iniciamos un vuelo cósmico hacia un nuevo propósito del dragón magnético rojo que tiene el propósito del ser hoy también es un día muy especial porque acabamos con una matriz la matriz cósmica han sido estos cuatro días que hacen también referencia a los eclipses son estos cuatro días en los que la energía nos pedía que entrásemos en nosotros mismos para soltar todo lo que ya no necesitamos e iniciar nuevos proyectos así que bienvenidos a todos y hoy tenemos un inmenso honor de tener con nosotras a al esa esteban voy a aprovechar para presentar la al esa esteban es nacida en méxico pero ha viajado por muchos países y actualmente reside en austria ella tiene una formación académica en psicoanálisis arte egiptología e historia es lectora intuitiva espiritual de las energías universales además de canalizar la sabiduría de los maestros ascendidos los pleiadianos y los sacerdotes y dioses del antiguo egipto también es artista visual y os recomiendo que vayáis a ver su sitio internet su página internet para ver su trabajo que es muy muy interesante además de bello y también es adoradora de los felinos puesto que su alma es de origen pleiadiana leónida y lirana bienvenida al esa cómo estás muchísimas gracias todo muy bien yo estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí con ustedes el día de hoy con tanta sabiduría y nuevas nuevas informaciones verdad porque yo sí que no sabía nada de esto del calendario maya y está maravilloso bueno de estos códigos kin verdad como bueno no sé mucho por eso lo dejo a ustedes que lo expliquen mejor porque yo no sé pero muchas gracias estoy muy contenta de estar aquí con ustedes vamos a iniciar una ronda de preguntas y respuestas y ya sabes que nuestro tema es el tema del sexo la sexualidad en este periodo de transición entre la antigua energía y la nueva energía nosotros le llamamos la antigua energía el 12 60 12 meses 60 minutos es el reloj mecánico y la nueva energía es el 13 20 son 13 lunas en lugar de 12 meses 13 lunas y el 20 puede ser es un código son también los dedos de las manos y de los pies y múltiples cosas así que toda la palabra a mis compañeras que te van a preguntar cosas muy interesantes espero que gusto tenerte por aquí a mí así como como tú nos comentaba sobre el sincronario a mí me pasa lo mismo con las o sea con la labor tan bonita que haces de hacer las conexiones cósmicas y yo tendría alguna duda no sé yo sé que como alma he decidido encarnar en esta tierra y que pues en el sincronario decimos que conectamos el tierra la tierra hacia hacia el cielo este qué información nos da tu o sea esta parte de lecturas de cartas de sistemas estelares para poder lograr tener una mejor misión aquí en esta parte que venimos a encarar a encarnar o sea ya sea que venga yo como por una misión comunitaria o una misma o solo por mi alma es una pregunta bellísima muy muy interesante muy importante porque sí que estamos viviendo un momento muy especial como humanidad y lo que a mí me dicen mis guías y los guías de las personas a las cuales yo les hago la apertura de registros akashicos estelares que esa es la la diferencia es que lo hacemos estelarmente lo que me dicen estos guías y lo que yo he aprendido en la práctica al hacer esto estas sesiones es precisamente que las almas que estamos encarnadas en este momento en el planeta tierra lo que tenemos como propósito es precisamente reconocernos en toda la totalidad de lo que somos desde nuestro origen que es como la esencia elemental como fue formada nuestra alma de dónde fue formada en en qué sistema estelar en específico se formó y cómo desemboca y se refleja en esta vida actual porque sí que hemos tenido un ciclo de encarnaciones en el planeta tierra bastísimo pero ahora lo importante es que esta vida en la que estamos es como una especie de cierre de ciclo de conclusión en donde debemos ver justo todo ese origen otra vez entonces es como un retorno a ese origen sagrado y es una manera de traer al presente todas esas realidades en una concreción de una sola realidad que es esta no es este presente entonces es como si de pronto muchas líneas de tiempo tanto estelares como como terranas o renas llegan a un a un mismo punto o sea se se unen en una misma línea de tiempo en una misma realidad o sea tenemos esta posibilidad y esto es porque se han abierto estos portales ahorita no es algo muy especial realmente y creo que es muy importante en todos los sentidos y todas estas herramientas que tenemos ahorita que que son todas estas maneras de hacer estas lecturas de nuestra alma de nuestra historia son precisamente para reconocernos o sea son todas son herramientas yo desde el psicoanálisis hasta todas las nuevas técnicas que están surgiendo ahorita que vienen del ira que vienen de pléyades que a lo mejor vienen de sanación de sirio o a lo mejor las mismas que tenemos aquí la astrología la lectura de estos códigos calendarios etcétera todas estas son herramientas para conocer nuestra alma porque porque nuestro propósito general presente es ser la mejor versión de nosotros mismos ahora sí o sea ya no hay ya no hay así como pretextos ni podemos evadirlo es así de ahora sí tienes que ser la mejor versión de ti mismo de ti misma aquí en la tierra ahorita o sea es una conciencia presente actual si es precisamente eso no al escuchaba alguien que al que comentaba que es como los que estamos encarnados en este momento es como que decidimos hacer un examen en lugar de toda la carrera poco a poco decidimos hacer el el que solo haces un examen y ya te dan tu título no y en cuanto a esta parte cósmica cuando tú abres los registros akashito akashicos pero estelares me da información a recordar ese dentro de mi adn para como para acercarme más o sea para no estar como brincando tanto en el karma dharma o sea y enfocarme pues es que es muy interesante porque el alma te va a mostrar los registros que son los más importantes para tu desarrollo personal para este proceso de llegar a hacer la mejor versión de ti mismo en la tierra te va a mostrar lo que necesitas para ese momento no para alcanzar ese para concluir o seguir en ese proceso porque digo cerrar el proceso es es este no sé no 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 se acaban no en una vida no se acaban no se acaban no se acaban a lo mejor se acaba en esta vida pero el punto es que estamos en ese proceso no es un es es continuo entonces se supone que lo que tengo entendido es que el alma si te va a mostrar cosas de sí misma que son importantes para que tú continúes en ese proceso actualmente ahora quiero explicar una cosa el registro los registros que tiene el alma son diferentes a los registros que tiene guardada la información del adn el alma tiene una huella energética en donde se va digamos valga la redundancia registrando la información esta huella cuando el cuerpo físico muere o desaparece o lo que o trasciende lo que sea el el alma va hacia otro cuerpo físico puede elegir una vida en otro sistema estelar puede elegir una vida en sirio en pléyades etcétera no o en la tierra otra vez y cuando entre en el cuerpo va a absorber la información hacia sus registros desde el adn pero el adn el cuerpo también va a tener esa esa información nueva o diferente por ejemplo un alma puede nacer o puede ser creada en el el elemental de agua y de fuego en lira pero para que crezca y su información como huella energética crezca entonces decide tener una vida en pléyades en un cuerpo originario del planeta maya pero que sea originario de allí entonces lo que va a ser esa alma que ya trae esta información de fuego y de agua o de aire o lo que sea lirana entra en ese cuerpo pleyadeano y va a absorber la información del adn nativo de esa de maya no de ese planeta lo mismo pasa cuando venimos al planeta tierra nuestra alma trae información de todos estos sistemas estelares donde se originó y donde vivió y donde evolucionó y decidió crecer que puede ser incluso sistemas un poco choqueantes que a lo mejor no no todo mundo está de acuerdo no o causan como como un poco de nerviosismo o de shock porque a veces el alma decide encarnar como como draconiano como dragón como gris como no sé no o sea hay muchos muchos tipos de grises muchos tipos de de agendas en el universo y esto es toda una exploración toda una investigación que como historiadora estoy haciendo pero el punto es que cuando el alma trae toda esta información al cuerpo humano lo que hace es que va a absorber de ese cuerpo humano la información que tiene mayor tendencia según su historial no según todo su todo su sí todo su pasado ahora es que hablar de pasado y presente y futuro el tiempo solamente existe aquí en este planeta no es una construcción humana para medir lo que no se mediría en otras instancias pero el el alma va a absorber la información que está en los cuerpos humanos todos los cuerpos humanos están ahorita diseñados con un ADN que tiene a veces me han dicho mis guías 12 filamentos a veces 13 a veces 14 a veces escuchado hasta 18 que tienen información de alguna manera codificada de estas 18 12 13 14 diferentes razas estelares y a lo mejor el número aumenta porque cada raza estelar puede tener una mezcla ya en sí misma por ejemplo en lira han tenido de tres de tres conciencias estelares diferentes entonces es muy complejo y la verdad es que yo apenas estoy aprendiendo todo esto a través de las canalizaciones y de las de lo que veo en estas sesiones con la gente que viene a las sesiones conmigo no entonces es siempre es una sorpresa siempre es algo nuevo yo no sabía que el alma podía transformarse de esa manera que iba absorbiendo la información de esa manera tampoco sabía que en los cuerpos a veces digo tienen un cierto ADN con cierta información y otros y no todos son iguales no y lo mismo pasa con las almas entonces es súper interesante digo no sé si por ahí es por donde iba tu tu inquietud con respecto a la información del ADN y exactamente porque sé que nuestro ADN ahorita se está se está transformando no incluso nuestros cuerpos por estar en este planeta se está convirtiendo en silicio entonces por eso pensaba que que era muy importante esta información gracias recientemente muchas personas este fueron testigos no de estas energías del eclipse anular de sol entonces me venía a mí esa pregunta por ejemplo normalmente entendemos que el sol es una energía masculina que la tierra es una energía femenina la luna creo entender que también es femenina entonces qué energías se manejan en ese eclipse son interacción entre todas esas energías o es una sol en específico cómo nos podrías tú explicar ese manejo bueno lo que yo entiendo de los eclipses es que son como una especie de es una es un es un fenómeno que cuya energía nos ayuda a sacar todo aquello que estaba oculto dentro de nuestro sistema o sea a veces en el mismo cuerpo se guardan memorias se guardan emociones o incluso de otras vidas o incluso como ya vimos del alma pasa información al cuerpo del cuerpo pasa información al alma entonces pueden ser cosas que se han quedado allí que van bloqueando esta esta relación y lo que hace la energía del eclipse precisamente es sacar de nosotros todo aquello que que estábamos negando que no veíamos son cosas generalmente atoradas negativas que hay que liberar no es como una especie de liberación con respecto a la energía femenina y masculina esto es algo estos son dos son dos principios universales son principios energéticos básicos que están en todas las cosas presentes de la existencia desde el desde como se creó el universo se creó primero el principio de lo femenino como energía como si o sea le llamo principio porque es todo una energía que se expresó en no sé en galaxias que se expresó en en muchos tipos de conciencia pero que tienen ese como característica en dentro de ese principio tienen la no sé la sensibilidad la toda esta parte que podemos nosotros reconocer en lo materno en lo femenino en la intuición en lo sensible en lo emocional no todas estas cosas que siempre definimos como femeninas pero dentro de todo esto que acabo de mencionar también hay una parte masculina siempre que no se pueden dividir están allí y dentro de esto hay otro principio que es el principio del divino masculino que también tiene en sí mismo el divino femenino entonces digamos que el sol tiene esta parte masculina pero también en sí mismo debe de tener por ley natural del cosmos del universo esa parte femenina y la luna igual y la tierra igual y todos nosotros dentro de nosotros mismos tenemos esta parte femenina y esta parte masculina desde desde hace muchos años que empezó todo este despertar espiritual lo que se planteaba más esto fue hace como 10 años lo que se planteaba como un principio fundamental era empezar a digamos este balancear estos principios en nosotros mismos y se pudo ver reflejado en la tierra súper bien porque empezaron todas estas cuestiones feministas y todas estas cuestiones a reflejarse en nuestra realidad no en la realidad política social emocional psicológico colectivos empezó a ver reflejado todo este movimiento energético que hubo que era precisamente de balance entonces los eclipses en esa época sí que estaban tratando de balancear esa energía y ahora lo que están tratando de se supone no es que es en teoría se supone que ya estamos como que un poco más balanceados ya estamos aceptando un poco más todas estas opiniones diferencias se respeta mucho más el divino femenino ahorita de lo que se respetaba hace 10 años por ejemplo hubo movimientos como lo de me tú no el hashtag yo también y todas estas cosas en donde se pudo expresar finalmente ese femenino que se expresó a veces de una manera bastante masculina y que y que hubo muchos malos entendidos alrededor y discusiones porque se estaba balanceando esta energía entonces cada que se está balanceando la energía o que se está moviendo levanta como toda esta confusión esta polvaredad este es como cuando agitamos así la tierra entonces sube este polvo no que no nos permite ver bien y luego se vuelve a sentar y entonces ya podemos ver esos resultados no un poco más equilibrados entonces esto es lo que yo siento que fue el eclipse de esta ocasión es muy bien como ya lo decía laura es una cuestión que te permite dejar ir cosas que ya no te sirven pero te confronta fuertísimo porque es una energía la energía solar es una energía que va a iluminar absolutamente todo hasta el rincón más pequeñito no la oscuridad más ahí va a llegar el sol y va a a sacarlo y si tú tienes una resistencia y no quieres ver esa parte no y lo quieres como seguir evadiendo no vas a poder hacerlo porque la vida te va a poner situaciones en donde tengas que confrontar esa situación y a lo mejor va a ser mucho más emocional más fuerte pero pero sí que a todos nos movió muchísimo en especial este eclipse porque siento que sacó cosas de nuestra adolescencia de nuestra sabes todo lo que evadíamos o sea cosas dolorosas y entonces sí ha sido ha sido tremendo ha sido una ha sido muy fuerte pero estamos entre eclipses viene otro y viene creo que viene otro en este mismo mes y luego viene otro en abril entonces estamos como hay por favor detengan este esta rueda me quiero bajar un ratito porque de verdad viene viene fuerte pero es el principio ya lo dicen muchas personas no que ahorita es el principio y van a seguir años así de de sanación y de de movimiento pero sólo es esto es transformación es movimiento es cambio está bien eso es lo que queremos y por eso firmamos para estar ahorita en el planeta tierra para hacerlo ahorita muy interesante no porque así como nosotros queremos unificar nuestros principios femenino y masculino de alguna manera también no el sol la luna la tierra todos manejan también sus propios divinos divinos masculinos y femeninos mencionadas eso de alumbrar no de poner foco en nosotros lo que tenemos como escondido no como cuando uno barra y lo coloca bajo la alfombra y entonces ahí nadie lo ve pero ahí está no y ocurre lo contrario en un eclipse el eclipse es digamos de alguna manera se ensombrece pero nosotros aquí nos ilumina entonces es curiosa no esa como paradoja totalmente si es así va a iluminar lo que está abajo de la alfombra y lo va a sacar o sea es si eso es que son procesos son procesos diseñados así por la misma naturaleza para que el cuerpo también reaccione y pueda liberar todas esas memorias de las células etcétera no lo que he visto ahorita mucho hablando de sexualidad es precisamente que las mujeres están trabajando mucho a nivel de del útero de liberar todo lo que esté ahí cargado codificado etcétera entonces están haciendo he visto que que están haciendo muchos cursos muchas cosas como para liberar esa energía que está en esa parte del vientre bajo no y y pues yo creo que que sí que toca toca todo esto está bien no pero también tenían que estar seguras en esa postura femenina y eso es una energía un poquito más masculina entonces está bien está estamos bien está muy bien que tengamos estas dos partes y que podamos conciliar las aceptarlas y presentarnos de esta forma pero que nos lleves un poquito hacia el cosmos con el tema de la sexualidad si consideramos que los seres de dimensiones más altas de los cuales nosotros somos fractales no tienen o podemos decir que tienen integrado el masculino y el femenino en ellos mismos y que tienen una consciencia global y no particular como la nuestra y que estos seres han trascendido la sexualidad entonces cuando deciden fractalizarse para venir a encarnar un planeta como el nuestro que es un planeta denso cómo se puede encarnar en una sexualidad y en una por ahí polaridad y jolesta hermosa esa pregunta muy compleja tengo que irla este contestando por partes la voy a ir fragmentando porque en un principio los seres del cosmos a quienes nos estamos refiriendo porque si tú hablas por ejemplo de los arturianos ellos sí que ya trascendieron la sexualidad lo físico el contraste no por eso todos se ven igual porque no les importan las diferencias ellos se presentan igual son andróginos o sea no tienen esta parte y son una conciencia colectiva y son muy etéricos no tienen un cuerpo físico y están en una densidad que puede ser bueno en una dimensión no para que se entienda mejor en una dimensión que puede ser la décimo tercera no dimensión entonces es son muy ligeros y es otra es como un poco más cercano esta energía angélica que se mencionaba por ahí en algún momento que tiene que ver más con esto etérico pero si estamos hablando de seres del cosmos que están en una sexta dimensión o en una cuarta en una quinta dimensión que también hay arturianos siguiendo en el mismo sistema hablando de arturianos de la sexta dimensión ellos sí que tienen una sexualidad también ellos tienen cuerpo físico aunque es un poco menos denso que el nuestro pero sí que tienen también su manera de reproducirse de conectar puede ser de una manera mucho más telepática que se que se entiende no se sobreentienden las cosas pero no deja de ser una sexualidad física también o sea estamos hablando de físico y no físico en el planeta tierra no es el único que tiene sexualidad física y es que esto se se refiere a los cuerpos mismos no a los a cómo está diseñado el cuerpo y la reproducción de cada cuerpo en cada sistema y en el planeta tierra lo usamos para reproducirnos pero en otros planetas no necesariamente es para esta para este fin sino que tienen otros otros otras maneras de utilizar esta sexualidad que es una conexión sagrada no que es una conexión que se entiende desde una conciencia muy superior viéndolo como algo completamente natural con como algo completamente pues divino como una como parte integral de unir y unirte con otra persona no con con otro ser con otra conciencia de intercambiar información de esa huella energética que hablábamos antes del alma cuando tú tienes una relación sexual con alguien estás intercambiando esta huella energética también esta información no es nada más intercambiar este toxinas emocionales sino también se intercambian cosas como como ese conocimiento ese esa elevación de esa conciencia no se se integran digamos las frecuencias que sostiene cada uno de los seres ahora esto es en otros planetas nosotros como 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 raza hemos sufrido o sea como raza estelar o sea me refiero como 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 conciencia no que tenemos todos los que hemos los que estamos aquí en el planeta tierra seguramente hemos tenido vidas en estos sistemas estelares donde ha habido cuerpos físicos aunque no tan densos igual más ligeros pero existen y hemos vivido este tipo de información y todos venimos del mismo prototipo del cuerpo lirano porque es el que se extendió en el universo pero también hay otros cuerpos como los de los grises los de los draconianos los reptilianos que tienen otro tipo de constitución no hay hay anfibios hay hay insectos no en el en el universo y tienen otra manera de reproducirse y de y de unir como este conocimiento no de de partir de ese conocimiento aquí el problema o lo lo que es más interesante cuando ya nos referimos al planeta tierra es que estos cuerpos fueron diseñados precisamente para almacenar toda esta información a través de las experiencias no a través de las experiencias que vivimos y esto tiene un grave problema que puede ser hackeado muy fácilmente o sea no estamos contando con la información del trauma por ejemplo no entonces cuando cuando introducimos el trauma primordial que fue cuando las guerras del ira y cuando hubo tanta destrucción de esos cuerpos que existían en estos planetas destruidos en lira entonces se quedó esa información grabada no ese es el trauma primordial y entonces ahí se dieron cuenta las conciencias contrarias que nos han perseguido por muchos millones de años que este sistema es fácilmente hackeable porque puede o corruptible no sé cómo decirlo porque tiene justo esa información que se puede quedar almacenada en el cuerpo y que se pasa a través de generación en generación en generación se transmite en los traumas se emiten en un mismo linaje porque es el mismo es el mismo es la misma línea es el mismo linaje de esas almas que van encarnando constantemente en ese mismo historial porque ese historial es el que les pertenece a esas almas en específico entonces digamos que si se dan cuenta que esta es la manera de tener controlada la gente porque ya ni siquiera necesitan venir y decir y ahorita hacer matarnos y desbaratarnos unos a otros en frente de unos a otros que de todas formas sigue pasando en el planeta pero ya no es necesario llegar a ese extremo para que nosotros podamos ser empáticos y entender lo que lo que sentiría un ser si es no sé abusado sexualmente de esta forma o físicamente no porque el trauma es también cuando sucede muy fuerte cuando cuando está la esta desmaterialización de la identidad no eso es algo súper fuerte o sea cuando dicen te voy a romper la cara es porque van a destrozar tu identidad y eso es algo sumamente angustiante no causa causa mucha angustia y esto es porque viene reflejado de ese trauma primordial en donde los cuerpos fueron destrozados en frente de esos seres estelares y vienen cargando eso en su huella energética y después en los cuerpos que van a venir de este linaje en el planeta tierra entonces aquí en la tierra ya aparte de lo estelar se da un nuevo ciclo de encarnaciones en donde vivimos nuevas experiencias vida tras vida tras vida tras vida en donde vamos también sufriendo un montón de abusos y de manipulaciones y de manipulaciones y de cosas que vienen por parte de este hackeo al sistema de esta corrupción en el sistema entonces es súper complejo ¿no? porque al final aquí lo que tenemos que hacer en la tierra pues es realmente liberarnos de todos estos traumas y de aceptar que es algo sagrado y que sí es una herramienta más como podría ser la alimentación como podría ser el sistema respiratorio es una herramienta más de supervivencia de intercambio de crecimiento espiritual de evolución de conexión con otros porque esto es también muy importante por eso te decía que tenía yo que fragmentar la pregunta en tantas partes porque cuando uno está en el planeta tierra olvida todo esto que ha pasado en otros planetas en otros sistemas estelares y entonces ¿qué hacemos? que no podemos conectar con otra persona a menos que tengamos como esta fusión física entonces nuestros cuerpos están diseñados para que en esta fusión física se abra este portal en donde podamos recordar y reconocer todo esto que es más allá que el cuerpo físico que el cuerpo físico entonces por eso es tan importante y sagrado tener esta conciencia a la hora que va a haber una unión física aquí en la tierra porque estamos jalando invocando provocando todo este historial de ambas personas ¿no? cuando se hace esta unión y si se hace con la conciencia indicada entonces es como si fuera una llave que pum que embona perfecto y que abre todos los canales de nuestra evolución por eso causa tal impacto esta cuestión de las almas gemelas que es algo también que está muy en boga ahorita y que llama mucho la atención y que todo mundo quiere tener su alma gemela porque podemos intuir que a través del alma gemela es que podemos recuperar esta es que podemos recuperar esta inocencia esta esencia original de nuestro ADN es un retorno a la estructura original de nuestro ADN en todos los sentidos lo que estamos haciendo en el planeta tierra es este retorno entonces ¿qué estamos haciendo? a través de los eclipses de balancear nuestra energía masculina femenina de aceptar todas estas cosas de reconocer quienes somos es precisamente encontrar ese retorno a reestructurar nuestro ADN como era en su origen ¿no? liberando los traumas liberando toda esta información que no nos sirve para regresar allí es que se oye como muy fácil pero ese es un proceso tan complejo y hemos tenido que pasar por tantos detalles y tantos aspectos de este proceso que la verdad uff no sé puede ser abrumador me surgen multitud de preguntas con respecto a lo que estás contando había preparado una además lo has evocado un poquito sobre el hecho de que en otras dimensiones sobre todo en la cuarta dimensión hay seres con forma de de dracos de reptiles de reptiles de anfibios de insectos y el denominador común de estas especies es que se reproducen por huevo mientras que nosotros los mamíferos nos reproducimos por matriz entonces hay un desequilibrio porque en una matriz se puede tener un bebé dos bebés al máximo mientras que la posibilidad de tener múltiple descendencia por huevo es muy sencilla entonces claro nosotros tenemos este trabajo personal de 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 ascensión y trabajo planetario de ascensión y tenemos como una capa por encima que sería esta cuarta dimensión en la que hay cantidad de seres que se oponen a a nuestra labor de el retorno entonces como se puede balancear eso no te preocupes no nos van a ganar por números esa es la preocupación que nos ganen por números porque ellos se reproducen más no no es así no no pasa nada porque realmente nosotros tenemos un alma muy muy grande nuestra el alma es conciencia nuestra conciencia puede fragmentarse y ocupar dos tres cuatro cuerpos al mismo tiempo o podemos unificar conciencia y entonces existir en una vida una vida especial como por ejemplo jesús de nazaret no joshua de nazaret que que está habitando ese cuerpo pero es realmente una conciencia es súper gigantesca no y y entonces no no hay no hay comparación no se puede no no hay esa comparación no no sé cómo hacerla porque no no tiene sentido para mí que que ellos tengan un ejército mayor y que estén ellos no sé no sé encarnando más seres aquí en la tierra que se opongan a una evolución no no creo que esto sea este función sea así no en 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 mi en mi opinión por mi experiencia yo lo que siento es que el crecimiento de la conciencia no se puede detener y aunque tratan de cambiar la genética de los cuerpos si tu conciencia es lo suficientemente grande que de hecho todos los que entienden estos temas o sea saben que su conciencia es grande y están despiertos y se pueden dar cuenta que 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 no hay un retorno no hay no hay manera de que de que esta conciencia que ya tenemos a este punto ahorita sea suprimida o sea retraída o vaya hacia atrás o sea es imposible que esto suceda porque ya ya no ya no se puede no entonces la conciencia siempre va a ganar sobre las cuestiones físicas ahora si ellos se reproducen por a través de huevos está bien está perfecto qué maravilla qué hermosas qué hermosa situación qué bello es otro sistema es otro concepto muchos muchas de estas almas de estos seres que se reproducen de esta forma optan por la evolución espiritual también por la conciencia también y entonces habitan cuerpos que tienen matriz porque de esta forma van a vivir estas otras experiencias y su conciencia o sea su alma va a crecer entonces entonces no hay como que problema alguno porque los que opten por irse hacia la oscuridad ya lo hicieron de todas formas desde hace mucho tiempo y ya están en ese camino y es una evolución que que también se respeta en el universo de hecho entonces lo que lo que debemos de pensar es que aquí en el planeta tierra nosotros tenemos la elección no somos víctimas de nadie nadie nos va a venir a detener a o sea si hubo trauma pero porque estábamos dormidos pero ya se levantó este velo de la matriz y entonces podemos tranquilamente con la mano en la cintura regresar a nuestro origen porque ya entendimos que fue una cuestión de ese momento y de la misma situación ahora sí que se siente fuerte todavía porque estamos en medio de toda esa transformación estamos en medio de ese despertar el despertar no ha sido fácil para nadie la vida no ha sido fácil para nadie en esta época pero cada vez estamos teniendo más herramientas y más información para ir hacia una mejor solución y entendimiento de las cosas y esto nos lleva a que no hay malo y bueno o no hay quienes nos o sea la guerra no va por allí no se hace de esa forma no se hace a través de de la conciencia y de la elección personal dentro de esa conciencia